de la mañana. Once cuatro de la mañana, muy buenos días, ¿Cómo están, queridas amigas, amigos del mundo entero? Qué gusto saludarlos. Ahora sí que no es lunes, después de este puentecito que espero lo hayan disfrutado muchísimo, que hayan tenido la oportunidad de descansar, y sobre todo, bueno, convivir con la familia. Regresamos a las actividades con todas las ganas del mundo, y hoy les tengo unas recetas facilísimas, sensacionales, pero son base para que hagan de ahí lo que ustedes quieran. Las van a necesitar en ensaladas, en postres, para comérselas como snack, lo que se les ocurra, incluso hasta para decorar platos fuertes. Vamos a hablar un poquito de las nueces, y cómo garapiñarlas, y de los cacahuates, que es exactamente lo mismo, nada más que, obviamente, la mitad de nueces es un poco más grande, y el cacahuate es más pequeño. Para hacer esto, y que luego nos sirva para adornar todos nuestros postres, necesitamos para las nueces garapiñadas, una taza de azúcar, media taza de agua, de preferencia, el azúcar refinada, media taza de agua a temperatura ambiente, y una y media tazas de nuez pecan o pecanas, como aquí en México hay muchas nueces en Chihuahua, que es el principal productor, y también otros estados de nuestra República Mexicana, así es que si tenemos algo de muy buena calidad, como el aguacate, por ejemplo, el membrillo, bueno, pues vamos a consumir lo que nuestro país produce, al igual que la fruta que nos llega de otros lados, y que tiene muy buena calidad, y está en temporada, en precios accesibles, pues también hay que aprovecharla. En el caso, fíjense, de la nuez, cuando compramos nuez garapiñada, a veces ustedes van a notar que está una especie de empanizado, pero se alcanza a ver el azúcar, se alcanza a ver blanca, y en otros, en otras tiendas, no sé, cerealistas, van a encontrar una nuez con un terminado brillante. ¿Qué quiere decir? ¿Que una u otra está mal hecha? No, lo que pasa es que la nuez que quedó más blanca, como con los grumitos de azúcar más pegados, es que luego no la sometieron al fuego y no la dejaron, que volviera el caramelo a deshacerse, y que quedaran las nueces brillantes, pero esto es muy fácil de lograr. Entonces, los ingredientes, repito, es una taza de azúcar, media taza de agua, y una y media tazas de nueces, de nueces. Aplica lo mismo para el cacahuate. Aquí la única diferencia que vamos a utilizar es con qué utensilio vamos a prepararlas. Si nosotros tenemos un caso de cobre, excelente, porque quedan súper lindas. Si tenemos un caso, una cazuela de fondo grueso de acero quirúrgico, de acero inoxidable, perfecto. Si tenemos estas cazuelas que se usaban antes o que todavía por ahí hay esmaltadas, también te quedan bien. Bueno, en una cacerola vamos a vaciar el azúcar junto con la media taza de agua, y vamos a esperarnos a que alcance punto de voladura. Esto es, si tienes un termómetro para dulce, porque no es lo mismo para carne, para dulce, que te marque entre 121 y 130 grados centígrados, o hasta 266, perdón, sí, hasta 266 Fahrenheit. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al revés, perdón, 121, 130 Fahrenheit y 250, 266 centígrados. Y entonces, lo que vamos a hacer es, una vez que el termómetro me dice que ya está listo, voy a añadir las nueces y voy a estar meneando, meneando, porque para esto ya está líquida el azúcar. Entonces, con mucho cuidado, cero niños en la cocina, vamos a empezar a menear nuestras nueces, y la nuez lo que va a hacer es ir rebosándose de este caramelo, se va a ir, hagan de cuenta una capa y otra capa y otra capa, y entre que tú la sacas y le das la vuelta y con la pala de madera, entonces, hasta que se vaya consumiendo toda la humedad y te van a quedar las nueces blancas, blancas, así empanizadas, empanizadas. En ese momento, tú puedes ponerlas en una charola que esté ligeramente engrasada con aceite, con mantequilla, con lo que tú quieras, sobre un papel estrella, sobre un tapete de silicón, lo que tengas a la mano, y entonces la separamos un poquito con un tenedor o con dos cucharas para no quemarnos, acuérdense que el caramelo alcanza temperaturas muy muy altas y puede tener quemadura de tercer grado nuestra mano, entonces, con mucho cuidado, y ya las dejamos enfriar, pero si tú quieres que el garapiñado esté pues más elegante, como para que se vean brillantes, lindas, apetitosas, entonces, en ese punto, tú las puedes retirar, y al ratito, así, bueno, en los dos, tres minutitos siguientes, las vuelves a colocar en tu cazuela a fuego alto, y les estás meneando, entonces, el azúcar lo va a empezar a soltar, y ya se queda con una capa brillante, vuelves igual a ponerlas en una charola, las tratas de desacomodar, que estén muy separaditas, y ya te quedan listas en cuanto estén frías para comer, para guardar en un recipiente hermético, ahora que venden botecitos por todos lados, un botecito hermético, y te quedan, pero deliciosas, lo mismo con el cacahuate, el mismo procedimiento, hay algunos procedimientos que ustedes van a encontrar en donde agua, azúcar, y cacahuate, o agua, azúcar, almendra, agua, azúcar, y nuez, lo que ustedes quieran, el fruto seco que ustedes quieran, se incorpora desde un principio, lo he hecho muchas veces así, pero noto que si no estoy muy al pendiente, puede saberse demasiado adorado el cacahuate, en este caso lo he preparado con cacahuate, con nuez, por ejemplo, no pasa tanto porque está más grande, pero hay que tener mucho cuidado, y esta técnica que he estado haciendo dos o tres veces en casa, me gusta porque ya que tengo el caramelo, por ejemplo, si por algo se me pasa y se me quema, bueno, lo desecho y tomo otro, vuelvo a empezar de cero, y esta es la ventaja de esta técnica, en donde una vez que está el caramelo a punto de voladura, y si no tienes un termómetro, como vas a saber, dejas un vasito con agua a temperatura ambiente, y luego vas a tomar unas gotitas del caramelo, y las vas a dejar caer sobre en el vaso, y entonces con tu mano inmediatamente las vas a tomar, si se hace una bolita al sacar, y que te quede redondita, o que esté durita, ese es el momento de añadir las nueces, y te van a tardar algunos minutos de aquí, a que estén bien empanizaditas, y luego que vuelva a cristalizarse, que vuelva a diluirse el azúcar, y que nos queden con esta, con este color café delicioso, si tú al azúcar, agua, cuando quieras ponerle un toquecito de vainilla, o de, por ejemplo, como nuez moscada, clavo, etcétera, se lo puedes poner en este momento, o lo puedes poner al final, junto con las nueces, y van a salir los aromas que no sabes, delicioso. Ahora, te voy a dar un tip para que hagas costras con nuez, o con cacahuate, que van a subir muchísimo tus pies, sobre todo, tus cheesecake, o tus pies de queso, por ejemplo. Vamos a necesitar un paquete de galletas María molidas, dos cucharadas de azúcar, un cuarto de cucharadita de canela, que le da un sabor de verdad delicioso. 50 gramos de nuez, o en su defecto, 50 gramos de cacahuate, y la nuez, no la pulvericen tanto como la galleta, de hecho, si la galleta les queda con algunos tropiecitos, claro, que no sean tan grandes, para que no se desbarate el pay a la hora de cortarlo, está perfecto, pero si quedan algunas migajas, o algunos moronas, más grandecitas, perfecto, me queda muy, muy bien. Entonces, repito, ingredientes, un paquete de galletas María molidas, dos cucharadas de azúcar, un cuarto de cucharadita de canela, 50 gramos de nuez molida, pero no a la perfección, o más bien, diríamos, picada finamente, o 50 gramos, o 50 gramos de cacahuate también, horneado sin sal, o hasta con sal, también les quedaría bien, porque ahora viene la moda de equilibrar en donde el salado se note más, y 90 gramos de mantequilla derretida. ¿Qué vamos a hacer primero? Hasta en el mismo recipiente, en el mismo refractario, podemos poner galleta, azúcar, nuez, canela, o cacahuate y canela, o sea, lo mismo, y la mantequilla va al final, trato de que todo se combine perfecto, de que la galleta se humedezca con la mantequilla, y presiono, ya no tengo que engrasar el molde, no tengo que ensuciar tantos trastes, ahí mismo voy a poner todo, primero revuelvo los secos, y luego voy a vaciar chorreando la mantequilla por todos lados, integro un poquito, y luego ya con mi mano voy a aplanar, si sea solamente el forro, o sea, el fondo, perdón, o sea también fondo y los lados, y me va a quedar una costra, que si por ejemplo voy a hacer un cheesecake frío, puedo hornear esta costra, unos 10 minutos, a 160, 170 grados, y ya me queda horneada doradita, incluso, amigas y amigos, espero que me vayan siguiendo la línea, la nuez le da un toque tan elegante, que si ustedes tienen por ahí, por ejemplo, chocolates con nuez, pueden triturarlos, y ponérselos después, y dentro del relleno, y quedan deliciosos, estas nueces garapiñadas, que tenemos también, pueden ustedes, imagínense un pie de queso, hacen su costra con nueces o con cacahuate, van a poner su relleno de quesos, y ahí, como no queriendo, nueces garapiñadas o cacahuates garapiñados, no muchas, y lo meten a hornear igualito, que lo hacen siempre, 180 grados, de 40 a 45 minutos, cuando lo sacan, con una simple crema batida, con un poquito de azúcar, y en cada, en cada topping de crema o algo, le pueden poner, aquí si no es picadita, de la caramelizada, o no es fresca, natural, de la que compramos simplemente tostada, y les va a quedar otro nivel, otro nivel, el mismo pie de queso, con unos hilitos de dulce de leche o de cajeta, y la nuez, les queda de verdad delicioso, y si a esto le agregas unos hilitos de chocolate, pues el típico pie tortuga, vamos corriendo un corte, consume estas nueces y cacahuates, con estas ideas que te estoy dando, quedan de verdad deliciosos, volvemos. Once diecinueve, estamos de regreso, muchísimas gracias a todos los amigos que nos escuchan en Austin, Texas, ¿cómo están queridos amigos? ¿Cómo está toda la gente de Estados Unidos? ¿Cómo está nuestro México lindo y querido? ¿Cómo están también las personas que nos escuchan en otros lugares del mundo, que a lo mejor no tenemos nosotros ni idea que ustedes están ahí, pero sentimos en el corazón una corriente, de verdad, yo creo que el amor, la simpatía, o las ganas de aprender, se sienten, y espero que ustedes también puedan sentir a través de mi voz, este cariño, y este respeto que les tengo, y que, bueno, a través del tiempo, ustedes anoten mis redes sociales, y puedan estar al pendiente alguna vez, mandarme un saludito, o yo también saludarlos a ustedes, me dará muchísimo gusto. Alicia Corona, hice un flan y el caramelo se desbarató, y otra parte del caramelo quedó muy dura y pegado al molde, ¿qué pasa? Alicia, cuando nosotros hacemos caramelo, hay dos corrientes, una, que mojas tantito tu caramelo con agua, y entonces, lo dejas, bueno, que se haga el caramelo, obviamente, ya cubres fondo, paredes del molde, pero aquí es importante, sea esta técnica que utilices, o solamente azúcar, que primero subes a fuego fuerte, y cuando empiezas a ver que el azúcar se está diluyendo, entonces bajas el fuego a medio, y estás moviendo tu molde, para no meterle cuchara ni nada, lo movemos un poquito, obviamente, trayendo protección en las manos, para que se vaya disolviendo, y entonces, cuando ya está listo, antes de que tome un color dorado profundo, porque entonces ya sabe amargo, lo retiramos y hacemos lo mismo, pero en ambos casos, vas a dejar que se enfríe totalmente, y truena, empieza a tronar, cuando ya esté tronado tu caramelo, es el momento en que tú sabes, que ya puedes añadir lo que quieras, por ejemplo, si voy a hacer este flan, ya tengo mi caramelo tronado, así empieza, y así tal cual empieza a tronar, de hecho, cuando uno tiene mucha prisa, les voy a decir lo que yo hago, me espero un ratitito, y obviamente, esto te va a tardar unos, no sé, pues, siete, ocho minutitos, no, nunca le he contado el tiempo, la verdad, pero cuando tengo mucha prisa, lo que hago es que volteo el molde con mucho cuidado, y de plano, abajo del chorro del agua, sin que se vaya a llenar por adentro de agua, y empiezas a oír inmediatamente este tronido tan peculiar, como de cristalitos que se están rompiendo, pero obviamente no lo dejas tanto tiempo, ahí traigo el obviamente pegado, ustedes disculparán, hazme una seña cada que veas que repito, para que, a veces son gajes del oficio, pero uno debe de notarlos, y hacer lo posible por él mendarlos, gracias, y entonces, vas a oír que truena, en ese momento, lo sacas, y va a seguir tronando, secas perfecto tu molde por abajo, y con una cuchara de las de cocinar, lo vas a poner pegado al caramelo, pero no tanto, o sea, que tenga dos centímetros, haz de cuenta, y vacías con muchísimo cuidado, tu recipiente, la licuadora, no sé, que tenga el flan, y lo vas a ir depositando con mucho cuidado, de forma parejita, moviendo tu cuchara, al mismo tiempo que también mueves el recipiente que contiene líquido, así para que vaya como cubriéndolo todo, pero una vez que está tronado, y que está frío, ya le puedes poner lo que sea, y con mucho cuidado, ya casi casi sin mover, lo depositas en tu charola, que es más grande, para que ya en el horno, pongas el agua caliente, agregues el agua caliente, lo cierras tu horno, y ya que se vaya cocinando a baño María, el tiempo necesario, a veces cuando queda pegado, es porque también lo quieres desmoldar muy rápido, cuando nosotros hacemos caramelo con alguna preparación, sea lo que sea, de preferencia, te dicen, mira, a veces los libros de cocina vienen con muchos errores para las amas de casa, porque si bien al chef guau guau le puede funcionar, porque tiene un refrigerador que baja la temperatura, así, a nosotros de amas de casa no, y sobre todo porque nuestro refrigerador está lleno de n cantidad de botecitos, botezotes, verdurita, verdurota, entonces, ¿qué tenemos que hacer? De preferencia enfriar toda la noche, o mínimo unas ocho horas, y luego lo vas a sacar, lo vas a dejar a temperatura ambiente un rato, para que se suelte el caramelo, y si no, prendes fuego en tu estufa, y a fuego bajito, lo vas a pasar como si estuvieras desmoldando algo con gelatina, pero así, mira, nada más para que se suelte un poquito, se medio funda un poquito el, el, ni siquiera lo vas a sentir caliente, es nada más el puro fondo en la estufa, con la flama bajita, y lo mueves despacitito para no romper tu flan, muy despacito, y ya lo desmoldas, y el caramelo que le pueda quedar pegado ahí, bueno, pues lo dejas que se, que gotee un poquito, y lo que quedó en el flan, que bueno, y si quedó mucho ahí, con estos tips que te estoy dando, dudo que te quede casi caramelo pegado en el molde, pero bueno, esto es lo que yo he observado, lo que yo he visto, espero que te sirva. Elizabeth Flores, recetas de gordita de comal, y rollo de nuez, Elizabeth, fíjate que hay un rollo de nuez, que es una delicia, y es súper fácil, este rollo, yo creo que todas las mujeres de 40 y más lo sabemos hacer, vas a moler un paquete de galletas María, bien molidito, aquí sí, bien molidito, y vas a moler, a mí me gusta que sepa mucho a nuez, así es que 200 gramos de nuez también, la compras ya de esta, que es como, no me gusta comprar nuez granillo, para qué les echo mentiras, siempre compro mi nuez, y ya la muelo, pero no en la licuadora, tengo un molinito de esos que son vasito, y que ahí estás, te tardan las horas, pero queda súper linda, porque queda granulosa, granitos más finos, granitos no, y me encanta que a la hora de morder, sientas que tiene nuez, porque si no te vas a ver a leche condensada con galleta María, y entonces, vas a poner la lata de leche condensada, el paquete de galletas María triturado, y los 200 gramos de nuez, vas a darle vueltas, y vueltas, y vueltas, y si ves que te falta un poquito de humedad, le podemos añadir unas gotitas de leche, unas gotitas de vainilla, yo te recomiendo que siempre la vainilla, la vayamos a disolver en la leche condensada, antes de, para que no quede la vainilla solamente pegosteada en un poquito de galleta María, o algo, y entonces, vas a revolver perfectamente, y ya tienes un papel aluminio grueso, porque hay unos delgaditos, que sí nos sirven muy bien para algunas cosas, pero cuando queremos trabajar, nosotros con las mismas uñas, o con los dedos, rompemos el papel, entonces, un plástico grande, si no quieres que el papel aluminio toque tu alimento, el papel aluminio abajo, y ya vas a vaciar esta mezcla, que no tiene más que nuez, un poquito de, una lata de leche condensada con vainilla, le puedes poner canela, le, ¿saben? Miren, de verdad, no es que sea con melona, sí se me nota porque estoy grandota, pero ya bajé dos kilos, pero si ustedes le ponen a la leche condensada, canela, vainilla, cardamomo, ay, no sé, lo que ustedes quieran, como, como los sabores de las nueces caramelizadas, que ahorita es una receta que les traía también, y nosotros calentamos un poquitito la leche condensada, nada más como para que estos sabores se, se fundan bien en la leche condensada, y luego la dejamos reposar a que no quede caliente, porque tampoco quiero que hierva, y ahí revolvemos todo lo que les estoy diciendo, la galleta, la nuez y demás, nos va a quedar un rollo con un sabor que la gente te va a decir, oye, qué rico sabe, porque nos va a recordar las nueces caramelizadas y aromatizadas, especiadas, que hemos comido alguna vez, pero con esta presentación de rollo, entonces te queda un postre delicioso, y si a esto le añades pedacitos de ciruela pasa deshuesada, o pedacitos de dátil, ¡ay, Dios mío, qué locura! Bueno, ya tienes todo revuelto, si nos falta líquido le puedes añadirte, digo, una cucharada de leche o algo, porque ya tiene mucho dulce, y vamos a formar el rollo, no le hace que tú lo avientes con cuchar y te quede todo por ningún lado, luego con una cucharita o con tus manos húmedas, vas a tratar de darle forma, y vamos a ir enrollando, obviamente sacando el papel, ¿verdad?, o el plástico, enrollamos y luego, ya que está el rollito bien formado, lo cubrimos todo con el papel aluminio, o el plástico, lo que tú quieras, lo apretamos bien, y va al refrigerador a reposar, puede reposar, si las quieres regalar, en una, yo te recomiendo siempre hermético, para que no se nos contaminen con ningún sabor, sobre todo en el refri, cebolla, melón, guayaba, etcétera, y ya que tengas, pues, bien refrigerado, que lo sientas firme, pues sacamos sobre un papel encerado, con un poquito de azúcar glas, los mueves un poquito, los ruedas por el azúcar glas, o por azúcar blanca refinada, que también puede tener un poquito de las especias que nosotros le pusimos, y los envuelves en papel celofán, o en algún papel de china, de estos lindos, que hay, que son preciosos, que sí, amigas, son americanos, pero ¿qué hacemos? Están muy bonitos, entonces, bueno, estamos, estamos aquí infundiendo ánimos a nuestros amigos mexicanos, pero no dejamos de admirar el talento que tiene toda la gente en cualquier lugar del mundo, ¿no? Eso yo creo que es parte de, pues, de saber ser también buen consumidor, y si vas a vender algo, pues que sea la presentación más linda, les pones unos moñitos lindos, o en unas cajitas de estas, o en unos frasquitos de cristal, hay tantas ideas que puedes hacer, y ponerte a vender, con cacahuate te va a quedar tipo mazapán, con almendra, con todo, voy corriendo un corte, pero regreso con muchísimo más, vamos a hablar también de mousse, estos mousse salados o dulces, que son la genialidad de una comida, o de una botana, volvemos. Once treinta y cuatro, estamos de regreso, y bueno, también nos pide Elizabeth Flores, ¿se dan cuenta? Traigo un tema, pero estoy contestando todas sus preguntas. Nos piden gorditas de comal, pues las gorditas más famosas, yo creo que son las gorditas de nata, que ahora no saben igual, y de verdad no saben igual, porque si ustedes les preguntan a las personas, no sé, de setenta años, y le dan una gordita de nata, de las del tianguis, si ustedes quieren, sí tienen muy buen sabor, porque están saborizadas con vainilla o con canelita, pero antes no las saborizaban con nada, antes era la nata, azúcar, harina, y era todo, y sabían requete buenas. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que bueno, pues, tanta alimentación, todo lo que pastan las vacas, que tiene, pues, también plaguicidas, fungicidas, etcétera, etcétera, viene a deteriorar, aunque digan que no, la calidad de la leche, y la calidad de la nata, es más, tú poner bien un litro de leche entera, y a ver qué cuánta nata te sale, pues no, no mucha, pero bueno, cuando tengas gorditas, cuando tengas nata, una taza de natas, la vas a revolver perfectamente bien, con una taza de azúcar, la vas a seguir revolviendo, y le puedes poner tres huevos completos, o si las, sí, tres huevos completos, a mí me funciona bien, y medio kilo de harina, y entonces vas a poner primero la mezcla de nata, huevo, nata, azúcar, huevo, y luego la harina. Yo siempre les recomiendo que para que prueben diferentes sabores, en este caso, por ejemplo, puedes cortar tu masa en tres, y a una la dejas natural, a otra le pones ralladura de naranja, a otra le puedes poner canelita, o lo que quieras, y así pruebas tres sabores diferentes, a ver cuál te gusta más, a lo mejor tú me dices, me gustó más la natural, y para la próxima, todas las haces natural, y ya que tengas tu masa lista, vas a hacer tus bolitas, las vas a aplanar un poquito, y sobre un comal de preferencia, grueso, pero de verdad grueso, como, no sé si sus, de hierro forjado, de los que venden en San Juan de Dios, y creo que ahí los venden, en San Juan de Dios, estos que son negros, 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 bueno, ya que está bien caliente, lo vamos a, vamos a bajarle el fuego, le dejamos otro rato a que baje la temperatura, porque si no, se nos van a quemar a la primera, y vamos a poner nuestras gorditas, el comal ligeramente engrasado, y vamos a presionar un poquito, porque si tú las dejas muy gordas, nunca se van a cocer, y se te van a dorar de más, y entonces, aplanando un poquito tu gordita, dejas que se cocine bien, tú vas viendo que va subiendo el color, va subiendo el color, y luego lo volteas del otro lado, y esperas a que suba el color del otro lado, con el fuego siempre medio, medio bajo, hasta que se cocinen bien, si ves que le falta algún momentito, pues la vuelves a voltear para que no se queme, y luego sacas una, más o menos toma tiempo, sacas una, la revisas, obviamente va a estar, otra vez ya dije, bueno, aquí si aplicaba, va a estar, eh, eh, cocida, pero la vas a ver con una ligera humedad, es normal, conforme se vaya enfriando, va a desaparecer esa humedad o ese vaporcito, y ya las dejas, y mientras vas preparando un chocolatito, o un vasito de leche fría, un cafecito con leche, lo que tú quieras, un atolito, y bueno, ya tienes una preparación rica, u otra manera de hacer es, por ejemplo, un kilo de masa, de la que compras en el molino, le vas a poner que te late, 200 gramos de mantequilla, o bien, 200 gramos de requesón, o igual, estos 200 gramos de nata, lo que tengas en tu refrigerador, o lo que encuentres en el mercado, una cucharadita de sal, o un poquito más, vas a mezclar perfectamente, le puedes poner una cucharada de polvo para hornear, vas a mezclar perfectamente, las haces bolita, las haces gordita, y estas, las puedes freír, o las puedes también poner en un comal que esté engrasado, y entonces, estas sí te van a crecer, las otras no tienen polvo de hornear, estas sí te van a crecer, y bueno, pues te van a quedar también muy, muy ricas, estas, esta receta en particular sabe mucho mejor si las freímos, y si hacemos una buena fritura, si estamos comiendo grasa, ni modo que les diga que no, claro que sí, pero una fritura, aquí no vamos a hacer a lo mejor una fritura profunda, porque vamos a desperdiciar mucho aceite, y este aceite tiene que tirarse en algún frasco, pero si nosotros ponemos suficiente aceite, pónganle una sartén bien cubierta de hacer, de aceite, que esté a una buena temperatura, ponemos una bolita de masa, que burbujee, aquí no va a decir que, que baje al fondo y suba, porque no tenemos casi fondo, pero ponemos nuestras gorditas, no satures, para que no se enfríe el aceite, y los, las vas bañando, le ladeas la cazuela para que se vaya bañando, de aceite, las sacas, las dejas escurrir muy bien, claro, les das la vuelta, y te quedan deliciosas, una salsita mexicana, roja, verde, lo que tú quieras, un piquito de gallo, buenísimas, frijolitos, bañadas con frijol, con crema, ay no, que ricura, si nuestra cocina no es tan complicada, es nada más que a veces no tenemos el tiempo, o nos falta algún ingrediente, y bueno, cuál es la levadura dorada, y dónde la puedo conseguir, la levadura dorada, es la levadura instantánea, que viene seca, que viene en granulitos, dónde la puedes conseguir, la puedes conseguir en las tiendas cerealistas, por ejemplo, en Santa Teresita y en Manuela Cuña, la puedes conseguir también en las tiendas especializadas, perdón, como que quiero estornudar, en las tiendas especializadas, donde venden productos para repostería y pastelería y panadería, aparte, puedes conseguirla en abastos, puedes conseguirla en el centro, la línea dorada, lo que te hace es para pan, como bolillo, y todo este tipo de cosas, entonces, te sirve para hacer cualquier pan, porque los panaderos profesionales, si la utilizan, que la dorada, que la roja, que para el pan dulce, que para el pan salado, pero si nosotros nomás tenemos la dorada, la podemos utilizar, la podemos utilizar, porque no estamos haciendo aparte cantidades industriales de pan, y te va bien, bueno, vamos con un mousse, les voy a dar un mousse de mango, que ahorita ya hay mangos de todos sabores, paraíso, ataulfo, petacón, el, este chiquito, se me fue el nombre, este chiquito que nos daban las mamás, que casi, casi, me acuerdo cuando éramos niños, y, ¿qué estás comiendo? Y le hablabas a la mamá con el mango adentro, ¿no? En los chiquitos, no me acuerdo, ahorita, ahorita me acuerdo, pero bueno, vamos a necesitar un paquete de gelatina de mango, que si hay, de gelatina de mango grande, la, con azúcar o sin azúcar, light, no light, como ustedes quieran, una taza de crema fría, de crema para batir fría, y esta crema la vamos a batir a medio punto, ¿qué quiere decir batir a medio punto? Quiere decir que sí vamos a incorporar aire, pero no vamos a esperar a que se quede súper firme, y que a la hora de levantar el batidor, haga, haga pico, no, aquí sí va a ser pico, pero apenas, es cuando apenas está marcando las aspas, sea del batidor de globo, de la batidora eléctrica, o sea uno manual, en cuanto apenas, bien, y lo vamos a batir con cuatro cucharadas de azúcar glas cernida, acuérdense que el azúcar glas, por cualquier cosa, ya si estornudas, ya atrapó la humedad, entonces, cernida por favor, y necesitamos, ya sea, una lata de mango escurrida, que vamos a licuar, pero en este caso vamos a licuar más o menos, para que sea un mousse de mango, sabor a mango, tres mangos, si son ataulfo, tres mangos, si son para, de estos grandotes espetacones, bueno, pues con dos mangos, con cuatro cachetes, tenemos perfectamente, o si vemos que es mucho, porque está muy pesado, pues tres cachetes, la cosa es licuar suficiente cantidad de mango, bien licuadita, no le vamos a poner agua, que nos quede un purecito de mango, y luego, el puré de mango, lo vamos, ya tengo mi puré de mango en un bowl, en ese bowl, me falta mi gelatina, en dos tazas de agua, voy, está, el agua, no se las dije en la receta, pero en dos tazas de agua, voy a calentar una taza, a punto de ebullición, y ahí voy a diluir mi gelatina de mango, y luego, ya que está bien diluida, que no tengo ningún grumo de gelatina, le voy a poner la taza de agua fría, es muy importante, para que me baje la temperatura, si no, voy a hacer líquido, la crema y todo, una vez que ya tengo mi gelatina de mango, ya disuelta, diluida, y más tibia zona, me espero, no llevo prisa, y lo que voy a hacer es, mi puré molido, lo voy a mezclar, en mi gelatina de mango, que está tibia, pero no está tan caliente, y luego, le voy a incorporar en este bowl, la crema, en movimientos envolventes, y lo voy a vaciar, de preferencia, hay unas copas que venden, que son unas copas muy grandes, obviamente, son copas dulceras, no son, o para cóctel, las podemos utilizar para los dos, porque ni modo que tengas, n cantidad de utensilios, y de cristalería, y demás, pero, no son caras, porque son de un vidrio, más bien, pues, no cristal cortado, ni nada de eso, entonces, aquí vas a vaciar en tus dulceras, y te van a alcanzar, si son de tamaño normalito, unas seis, ocho, te alcanzan perfectamente bien, y vamos a meter a refrigerar, una vez que está refrigerado, y que está cuajado, vamos a adornar, con nuez garapiñada, o bien, con cacahuate garapiñado, pero me late más la nuez, unos trocitos de mango, una hojita de hierbabuena, y si tú le quieres poner, no sé, alguna cereza, un pedacito de cereza, o alguna cosita de esas, pues, adelante, a veces decimos, las cerezas ya están muy choteadas, la marrasquino, pero hay cerezas deshidratadas, o frutos secos de cereza, que si tú las hidratas, buenisísimas, las puedes hidratar en un licor, también en un kirch o algo, y bueno, a la hora de morder, te va a quedar muy bueno, o hasta las puedes, puedes hacer, otra idea que se me ocurre es, poner una capita ligera de de malibú, este licorcito de man, de coco, y el mango le va muy bien, y pones coco rallado, y entonces la gente está cuchareando, y se lleva el mousse de mango, que tiene también el sabor de mango muy profundo, el licorcito que le da, pues, un sabor delicioso, y el coquito rallado. Voy a un corte, vuelvo con más. Once cuarenta y nueve, ¿qué haría sin ustedes? Sergio, muchas gracias, mango barranqueño, exactamente, mango barranqueño, y el, ¿qué día fue? Creo que el, el viernes de la semana pasada que, que fuimos a comprar fruto, verdura, y sí vi que había un mundo de mango chiquito, mango grandote, mango petacón, mango esto, mango el otro, y dije yo, qué bueno, qué buena onda, todavía no está así como a diez pesos kilo, pero va a veintitantos, bueno, ya bajó de cuarenta y pico que estaba costando, así es que aprovechen la temporada de mango, las granadas están dulcísimas, buenísimas, los higos ya empiezan a aparecer también, las zarzamoras, todo está riquísimo, y fíjense, nos piden un pastel, yo les pido que entren a la página de Radio Mujer, o a la página de su servidora, porque tengo muchísimas recetas, no, no esperen cuando ustedes entran a la página, y les digo porque tampoco soy un as en lo, en esto de la computación, pero si nos atrevemos a picarle, 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 hasta que demos pie con bola, van a ver que va a estar bien, hay un buscador, tanto en la página de Radio Mujer, como en la de su servidor, y entonces ustedes ponen, por ejemplo, mousse, mousse, así tal cual, y les van a salir varias opciones, y ustedes pueden verlas todas, las pueden copiar, archivar, etcétera, porque no les cuesta, y aparte si picas una cosita u otra y te sale otra receta, no pasa nada, hay buscadores, atrévanse a hacerlo para que puedan imprimir, archivar, o simplemente tener de consulta, y en vez de que tengan el montón de papeleros, de papeles y cuadernos, y se fijan, yo trato de abrir mi página, a veces me la hackean, porque no sé qué gente hackea, y luego veo mis recetas en otros lados, pero digo, bueno, está bien, la cocina es para compartir, pero entonces entren y utilicen el buscador, a veces voy poniendo lo del día, ahí viene, por ejemplo, un mousse de mamey, un mousse de chocolate, creo, entonces aprovechen, y si ustedes le ponen al buscador, les van a salir como diez mousses más, quiero darles un mousse de cilantro, que está buenérrimo, y que les voy a comentar qué podemos hacer también, bueno, aquí voy con los ingredientes, que no se me olvide ninguno, vamos a necesitar una taza de hojas de cilantro, y también detallitos delgaditos, ya vimos que los podemos comer, lavado y desinfectado, mucho ojo, lavado y desinfectado, nada, por favor, porque, qué tal, que no sepamos de dónde viene el cilantro, y mejor, lavado y desinfectado, si ustedes lo quieren, con cierto sabor picante, un chilito serrano, pero ojo, antes de ponerlo en la licuadora, huelan, si el chile, de veras, huele a infierno, pues entonces pongan un poquito nada más, porque depende quiénes son sus invitados, pero si, cuando tú hasta lo pruebas o algo y dices, no, pues sí, tiene su sabor característico, pero no huele así como que, ay, qué bravo está este chilito, pues pónganselo todo, una cucharada de grenetina, que vamos a hidratar el media taza de agua fría, la vamos a poner en forma de lluvia, le damos tres, cuatro vueltitas, y dejamos ahí solita, que esponje, que la grenetina chupe agüita, que se haga así como, como no es mucha, no va a quedar así como esponja y colchón, pero sí, ustedes ven otra textura, necesito también una taza de crema, crema buena, ciento noventa gramos de queso crema, o un quesito crema grande, y una cucharada de consomé de pollo, el consomé de pollo lo voy a utilizar porque me va a dar sabor, me va a dar el sazón de la sal y los conservadores, y bueno, y porque también, para qué nos hacemos, tiene glutamato monosódico, que va a hacer que a todo mundo le guste más tu mousse de cilantro, pero si no lo quieres utilizar, sal y pimienta, y hasta unas gotitas de salsa inglesa, que yo la uso muchísimo, bueno, repetimos, una taza de cilantro, lavado y desinfectado, y seco, por supuesto, un chilito serrano, una taza de crema, un queso crema a temperatura ambiente, y una cucharada, o cucharadita mejor, de consomé, y vamos a licuar todo esto, la grenetina ya la tengo hidratada, en la media taza de agua, y la voy a poner a disolver, para que se active, sea en el microondas, o sea baño maría, depende, si tienes microondas, pues ni te compliques, 30 segundos, la saco del microondas, le doy la vuelta, verifico a contraluz, que no tenga ningún grumito, y con la licuadora prendida simplemente lo añado, si algo le faltó licuar, con esta agüita que le va a llegar, se va a acabar de licuar perfectamente bien, y de preferencia ten un molde lindo, no lo pongas en un plato ahí nomás aventado, ten un molde muy bonito, hay unas rosquitas de estas de topper, muy lindas, o hay formas, por ejemplo, de hoja, o algo que te inventes, y entonces ya lo tienes ya gelificado, y lo sirves con galletitas, con palmelba, con crudités, hasta con papitas, aquí lo importante es que no quede tan espeso, como para que, ay, parezca paté, no, lo necesito, no, lo necesito suave, entonces tampoco lo sirvas luego, luego del refrigerador, sácalo unos 20 minutos antes de que vengan tus invitadas, para que no sea frío, frío, frío en la boca, y te va a quedar delicioso, acuérdense que el mousse, el mousse definitivamente es una preparación airada, esponjosa, si yo quiero darle la tonalidad específica, el sabor y el gusto de mousse, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a batir mi crema, esta sí tiene que ser una crema muy fría, y de preferencia, eh, Lincoln, la voy a batir a punto de pico firme, para que yo le añada lo que ya licué, y me quede más esponjoso, más así sabroso, el mousse de hecho se sirven en recipientes individuales, y cada quien se lo come, porque no lleva grenetina, pero los mousse que hemos hecho ya, que pueden ser de pescado, de crustáceos, de mariscos, de dulce, de salado, de lo que sea, pues nos queda perfecto con esto. Ahora, me pide Chío que le mande un besote, un pan de chocolate o de, de, ¿cómo se llama? De naranja, por ejemplo, para el pan básico, y perdón que traiga el pan básico a colación, pero queda tan bueno, es doscientos veinticinco, doscientos cincuenta gramos de mantequilla, es más, la barrita es doscientos veinticinco, doscientos veinticinco gramos de mantequilla, doscientos veinticinco gramos de azúcar, revuelvo muy bien, mezclo muy bien, acremo muy bien, y ya que está perfectamente acremado, le voy a añadir la vainilla, la ralladura de una naranja que esté lavada y seca, súper olorosa, en perfecto estado, y luego saco el jugo de esa naranja, obviamente, y voy a añadirle, cuatro huevos, uno a uno, subiendo la velocidad, acuérdense, y otro, y otro, y otro, y ya tengo cernido, cuatrocientos gramos de harina, con dos cucharaditas de polvo para hornear, y necesito una taza, sea de jugo de naranja, o si quiero, bueno, pues, el jugo de dos naranjas, y lo que me falta, lo completo con leche, y con esto voy a ir alternando, jugo, harina, jugo, harina, jugo, hasta terminar con harina, no lo sobrebatan, ya las últimas adiciones la pueden hacer a velocidad baja, o si no, con una pala miserable, por ejemplo, y nos queda perfecta, al horno, y entonces tiene ralladura de naranja, un poquito de vainilla para quitarle el sabor a huevo, y tiene el jugo de naranja, nos queda delicioso, y si aparte ustedes lo quieren servir el simple pan con una barnizada de mermelada de naranja, les queda delicioso, deliciosísimo, y el pan de chocolate, este mismo pan básico, en vez de ponerle cuatrocientos gramos de harina, le vamos a poner, ¿qué les gusta? trescientos cincuenta gramos de harina, y cincuenta de cocoa cernida, y le vamos a poner la cucharada de vainilla, le vamos a añadir, si ustedes quieren, chispas de chocolate, y la taza de leche, y les queda un pan delicioso, ¿quién creen que nos está escribiendo? Nos está escribiendo una radio escucha desde Italia, ¡ay, qué emoción, qué gusto! Y bueno, Margarita, Margarita Medina, te mandamos un beso y muchas gracias, me tengo que ir, les invito por favor a que se queden en el programa de Alicia Soltero, de la doctora Alicia Soltero, que bueno, de verdad que un ser humano que se da con tanto cariño a su mascota, que la cuida con tanto amor, pues no nos habla de un de nadie más que de una persona que tiene una gran calidad humana, así es que pues disfruten de nuestra querida Alicia en su programa Dentro de Ti, le mandamos todas las buenas vibras a nuestra querida Klaus también, para que se alivie de su garganta, y les pido su oración para mi mamá, que ayer le dio un ángor, entonces esperemos que todo esté bien, y por mi cuñada Pati, que la acaban de operar de su rodilla. Los quiero mucho, Toñito, Valeria, Karen, Abraham, muchísimas gracias, gracias a ustedes, y no se pierdan el programa de la canasta a su mesa, a tu mesa, y a la mesa de quien quiera compartir con ustedes el gratísimo placer de comer, de degustar, y de compartir. Que Dios los bendiga siempre. Soy Leticia Orozco de Huerta. Bye. Chau.